Es una ciudad que para la memoria colectiva de muchos de los veteranos, mi batallón por ejemplo, juró la bandera acá, en esta ciudad, no en cualquier otra, y años después cumplimos con ese compromiso donde nos tocó ir a la guerra. Entonces por ahí nos parece emocionante saber que contamos con este espacio y saber que hay gente a la cual les agradecemos mucho que mantengan viva la memoria de la historia nuestra y reciente, de la cual es importante porque una sociedad que no se preocupa por rescatar su historia, por mantener su cultura, corre el riesgo que sea contada por otros grupos que no sean las más adecuadas. ¿Cuál es la visita que está realizando hoy? Porque tenemos una muestra muy importante para toda la ciudad de Caleta Olivia y para también la gente de la provincia que quiera venir a visitarla. Bueno, la visita es primero con compañeros de mi batallón, segundo con Caleta que es una ciudad que me liga mucho desde el afecto, y tercero porque la inauguración de este lugar, de este espacio, que es de una memoria permanente sobre lo que fue Malvina, me hace tomar este compromiso. Más allá de que es un lugar que siempre la pasamos bien, realmente no puedo decir otra cosa, creo que es muy importante, porque siempre digo, lo he repetido, no me canso de decirlo, lo más duro para los veteranos de guerra no fue la guerra tanto, sino el regreso. Nos fuimos con un entusiasmo bárbaro por la ovación de la sociedad y cuando volvimos no hubo ni empleos ni aplausos para todo, lo que hubo fue indiferencia y olvido, pero justamente en ciudades como Caleta eso no se le puede decir, acá no tuvimos que explicar nada porque se vivió intensamente la guerra y porque si hay algo que tuvieron fue un permanente sentido de solidaridad y empatía hacia nosotros. Nuestro sueño comenzó cuando nos conformamos como agrupación, ya hace 20 años y bueno, anduvimos siempre en cada acto que había del 2 de abril y a mí me tocaba ser presidente en ese momento, era la pelea con el intendente que estaba de turno hasta que, para que nos den un lugar físico, para tener un recuerdo, un espacio para la memoria de lo que fue para nosotros, significó la guerra de Malvinas en el año 1982. Recién hace 2 años tuvimos el gusto de que esa idea sea vuelta realidad y queremos que sea un espacio de la memoria y para que todo aquel que tenga alguna cosa de Malvinas o que crea que sea significante de la época, que lo traiga, que lo exponga, nosotros gustosos lo vamos a exponer acá, lo vamos a custodiar. Como lo ha hecho el señor Ormeño. Claro, como lo hizo el señor Ormeño, como lo hizo el señor Estuesel, como lo hizo la familia Guerrero, que donaron cosas. También la esposa de don Teófilo Cruz también nos donó una bandera. Sí, tenemos hoy la presencia de un veterano de Río Gallegos que está haciendo una obra de teatro. Bueno, nosotros tenemos horarios previstos para venir en distintos días, pero la muestra está abierta todos los días, de lunes a viernes, de las 9 hasta las 12 horas, tenemos un secretariado. Y la misma secretaria puede tomar nota de los grupos que quieran venir en determinados horarios, nos ponemos de acuerdo y uno de los veteranos de guerra de Caleta, si bien somos poquitos, vamos a tratar de estar presente para poder explicarle más, en forma más cercana, digamos, las actividades y las cosas que hay acá en el museo. Gracias a ustedes por venir y, bueno, queda abierta a la comunidad esta muestra.